ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que ¿a qué esperas? ahora el vídeo hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas es una de las noticias que más me ha hecho gracia sarcásticamente del mundo cripto estos días ¿vale? Estados Unidos, departamento del tesoro, sanciona la organización criminal originaria de Venezuela el tren de Arauga por el uso de criptomonedas y ofrece recompensa ¿vale? vamos a ver y vamos a ver nuestra opinión porque es muy divertido la verdad dirá joder pues este eres un poco como que te hace gracia sí sí ahora lo vais a entender dice el tren de Arauga lava el dinero usando criptomonedas sentencia al departamento del tesoro la OFAC que está en la oficina que se dedica a este tema lo que da direcciones de criptomonedas ligadas a la organización delictiva bueno a ver cómo lo hace vale aquí tenemos dice el gobierno estadounidense sancionó la banda delictiva de origen venezolano como el tren de Arauga y la clasifica como organización criminal transnacional que también usa criptomonedas para llevar a cabo sus actividades por todo el continente menos más que dice también porque da la sensación de que es criminal porque usa criptomonedas en su escrito Washington acusa a la pandilla carcelaria de propaga de propagarse por por américa latina con una actividad criminal que incluye secuestros extranjeros y tráfico humano a medida que el tren de Aragua se ha expandido se ha infiltrado por oportunistamente a las organizaciones criminales locales de américa del sur también de estadounidense de gallemos ha establecido operaciones financieras transnacionales ha lavado fondo a través de criptomonedas y ha formado vínculos con el primer comando de capital un grupo de crimen organizado en brasil sancionado por eeuu vale tal como agrega el escrito como es como resultado de la sanción todos los bienes e intereses de la banda incluyendo direcciones y carteras de criptomonedas que se encuentran en posición o control de personas vinculadas al al tren de Aragua deben ser bloqueados y reportados a la UFAC la organización delictiva se suma así a la pandilla salvadoreña ms 13 a la camorra italiana que también forman parte de las organizaciones criminales transnacionales que tienen prohibido hacer negocios en eeuu a mí esto me encanta aunque el comunicado de la oficina del tesoro no ofrece detalles sobre la manera en la que la oficina en la que aquí está aquí están las éstas el tren de Aragua las sanciones vale a ver qué nos dice aquí organizaciones transcriminales qué bueno en de todo un poco vale que no hay aquí tren de Aragua vale 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 se han añadido a la lista perfecto no ofrece detalles que en la medida que utilizan las criptomonedas explican la forma en la que vienen utilizando desde hace tiempo son usados por los miembros para hacer envíos transfronterizos bien por lo menos saben para qué valen se dice que los pandillos recuyen a plataformas de criptomonedas para cambiar monedas fiat y mandar dinero producto de robos y extorsiones a los líderes de la banda que su mayoría se encuentran en prisiones de venezuela y otros países hasta ahora no existen cifras ni datos del volumen de transacciones sería importante en criptomonedas que están ejecutando los delincuentes con el fin de movilizar los recursos obtenidos por sus delitos tampoco hay información explica sobre qué tipo ni cantidades ni tipos tal como ha ocurrido en criptomonedas desde hace varios años hay informes que señalan que la delincuencia cogiendo los carteles de droga se estaría financiando con criptomonedas perfecto para ello usarían algunas plataformas p2p que operan en la región junto a sitios de la web oscura desde hace años se hizo pública la noticia que sobre que cientos de vendedores bitcoin que manejaban los presos de tocorón que los expertos consideran como centro de operaciones del tren de aragua o sea que están en la en la propia mina o sea la propia prisión terminando aquí durante una fuga masiva de reos entre las que se encontraba el líder de la organización el niño guerrero descubrieron una granja de minería bitcoin de cientos de equipos los informes también demuestran que el uso de cripto activos aún es muy bajo en los delincuentes sobre todo teniendo en cuenta que existen varios variados métodos que permiten alertar a las autoridades y que además les facilitan rastrear los movimientos se sabe que a nivel global menos del 1% del dinero relacionado con hechos delictivos está vinculado a criptomonedas vamos a ver aquí esta es la la sanción del 11 de julio el departamento de control de activos extranjeros vale la designación de hoy del tren de aragua como una importante organización criminal transnacional que representa una amenaza para las comunidades estadounidenses me encanta como parte de los esfuerzos de la administración para atacar a las organizaciones criminales desplanaremos todas las herramientas y autoridades como organizaciones como el contra organizaciones como ésta el tren de aragua es una bandilla carcelaria vale se ha expandido por el hemicidio occidental tráfico de personas actos ilícitos como organizaciones de fuentes de ingresos vale tráfico de drogas extorsión etcétera la mdm sala la metanfetamina cocaína muy bien ha hecho vínculos en la recompensa por un total de 12 millones de dólares por información que con que conduzca que conduzca al arresto condena de varios líderes están en la cárcel en nicaragua pues creo que lo tiene fácil están en la cárcel en 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 venezuela implicación de las sanciones vale es pues bloqueados bienes bloqueados entidades que sean propiedad directa o directamente en un 50% más de una persona bloqueada en la que como una persona bloqueada compra acciones de una empresa bloquean la empresa a ver esto es súper gracioso por tampoco que aparece realmente el tema de los criptoactivos vale pero nos ha hecho gracia así ha lavado sus fondos a través de criptomonedas ha establecido operaciones financieras transnacionales ha lavado fondos a través de criptomonedas a ver da la sensación de que realmente el delito no está en tanto en extorsión en tráfico etcétera sino en utilizar las criptomonedas para lavar vamos a ver es como si llegas aquí que se imaginaos en España y dice han muerto a cuchilladas a manos de su marido el marido ha sido detenido porque ha utilizado una navaja suiza en lugar de un cuchillo de albacete que vergüenza teniendo unos cuchillos de albacete tan fantásticos tan maravillosos se vaya a una navaja suiza que es una navaja de un país extranjero o sea, suena de cachondeo la verdad suena absolutamente de cachondeo esa sensación que nos da un poco no sé, tenemos esa sensación de que el delito no está tanto en los delitos tradicionales que son los que son sino como en el uso de criptomonedas como diciendo ¿por qué usas criptomonedas si tienes todos los medios tradicionales para mover dinero de toda la vida y nadie se va a quejar de ello? o sea, si usas cripto malo pero si usas el dólar como somos pues no pasa nada ¿vale? porque al final estás utilizando nuestra moneda para hacer todo este tipo de de cambios de lavado, etcétera, etcétera nos da esa sensación ¿no? o sea, como de una sensación rara ¿no? o sea, si tú mueves tu dinero y lo haces en criptos o lo haces en euros o lo haces en yuanes y demás eres malísimo ahora bien si haces todos tus trapis pero luego al final la moneda con la que te quedas son los dólares americanos que del gobierno americano con lo cual contribuyes a financiar a Estados Unidos oye, pues aquí no ha pasado nada ¿vale? una sensación extremadamente rara entonces claro luego a ver que esta gente luego dice esta gente ha extendido lazos con el resto de 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 organizaciones criminales coño y claro no va a establecer lazos con empresas normales y corrientes Comercial PP se ha hecho una joint venture con el tren de Aragua para establecer sus servicios de forma que por todos los comerciales PP que hay en Latinoamérica se podrá comprar metanfetamina, cocaína y demás pues imaginaos parece una cachondeo ¿no? o sea imaginaos la la sensación ¿no? o sea no preocuparse usted puede minería ilegal o sea actividades directivas minería ilegal entiendo que será minería de minas no minería de de bitcoin a ver y toda esta gente explora mecanismos de movimiento de capitales porque lo que tiene es un montón de capital en cash con lo cual tiene que hacer mover de todas las formas posibles pero y evidentemente criptomonedas no es la mejor forma ya se ha dicho o sea luego hay un montón de estudios en los cuales se dice oiga señores que aquí el nadie en su sano juicio movería mucha pasta para financiar cosas eh el lavado ¿por qué? pues porque te pueden rastrear pero vamos la desde luego el planteamiento eh el planteamiento de se están financiando con cripto es mentira vale igual alguno alguno moderno dice oye pues a cambio de esta droga pues mira te vamos a pagar un bitcoin o vale alguno moderno igual sí que lo puede admitir pero el 99% de todos estos del 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 distribuidor final lo que tira son dólares o moneda local y a partir de ahí pues va llegando el dinero a su origen ¿vale? que luego esta gente lo emplee y utilice criptos y haga minería de bitcoin etcétera etcétera pues sí ¿vale? pero la sensación que nos da cuando leemos esto es que el problema está en usar criptos y no el problema está en hacer los delitos o sea que a ver que a lo mejor está hecho a propósito por parte del 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 editor y porque aquí realmente solamente sale que vamos a ver enfoque particular en tráfico de personas antos ilícitos han establecido operaciones financieras transnacionales han lavado fondos a través de criptomonedas y han formado vínculos con otros equipos sancionados de crimen organizado oye que si que si haces acuerdos con equipos o sea con grupos no sancionados no pasa nada pero con los sancionados sí es una sensación un poquito extraño la verdad además esto tendría que estar bajo el FBI o bajo la CIA o bajo la NSA y no está bajo el tesoro o sea que al final es Hacienda el que te está investigando o sea el convencido de que si estos tíos dijeran oye te vamos a pagar un 20% de impuestos por todo el tráfico que hacemos aquí en paz y después gloria vale o sea yo imagino la sensación de decir ay somos unos campullos asesinos y tal venga ponemos una tasa 20% 25% del beneficio pagamos en impuestos a los Estados Unidos y ya está todos están contentos y nos comprometemos a hacer todas estas transacciones en dólares vamos alucinante pero bueno en fin esto nos encanta este tipo de 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 noticias nos encantan porque al final la sensación que tienes es el delito no es delito como tal sino el delito es delito si usas criptos o sea es como si matas con una navaja externa de España es un delito mucho más grave que si lo haces con un cuchillo de albacete una espada de Toledo siempre asesina con algún arma nacional porque contribuyes al desarrollo del país en fin entendéis el sarcasmo un abrazo y hasta siempre Hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas pues si os registráis con nosotros en Bitflex ya sabéis lo fácil que es correo contraseña nuestro código de referido y hacéis un primer depósito automáticamente Bitflex os dobla el depósito los que se registren con nuestro link duplican el depósito es todo automático vale así de fácil dobla tu depósito con un 100% de bonus hasta 2000 ¿vale? que tenéis que hacer? pues muy fácil registrar email contraseña código de referidos lo dejamos el link abajo y estas son las condiciones del depósito te registras haces un depósito y reclamas o tienes tu bonus el 100% simplemente cumpliendo los requisitos de trading esta ¿no? tiene más 100% de bonus muy facilito muy sencillo ¿vale? mínimo depósito son 100 Tether y el máximo bono está es 2000 así que nada hace falta hacer el CAIC es recomendable pero no es necesario hacer CAIC se puede hacer trading sin hacer el CAIC y ahora seguimos con el vídeo en el vídeo